Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangrando por los golpes que le daba en su espalda, él llevó una corona en su frente. Él cargaba en cada paso el desprecio de la gente a la cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir, por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario, y a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir, por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario, y a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor.